¿Qué tal amigos? Hoy aventurándonos se encuentra en el hermoso distrito de Canchay para visitar el cañón del sur. Acompáñanos en nuestra aventura. Acompáñanos en nuestra aventura. Les cuento que en este lugar usted podrá disfrutar de bellos paisajes, hermosas vistas y llenarse los pulmones de aire puro con mucha adrenalina. Este es el imponente cañón del sur. Un orgullo para todo el distrito de Canchayo y la provincia de Jauja. Un lugar que da la bienvenida a caminantes y amantes del deporte extrema. Un lugar que da la bienvenida a caminantes y amantes del deporte extrema. El canto del río Piñizcocha nos anuncia que la tarde ya nos alcanzó. Esto es Aventurándonos en mi pueblo, tu pueblo, nuestro pueblo.